Un día antes de que el gobierno francés desvele su proyecto de reforma de las pensiones, la movilización en las calles no ha cesado este martes por sexta jornada consecutiva, aunque con una participación a la baja, poco más de la mitad del millón y medio registrado el pasado jueves, una segunda huelga general mantiene parcialmente paralizado al país. Si mañana el primer ministro anuncia que finalmente, junto al presidente de la República, deciden que no solo retiran el proyecto, sino que también van a mejorar nuestro sistema actual, entonces no hay razón para que la huelga continúe. En París, gran presencia de profesores, estudiantes y sindicalistas. Los trabajadores del sector público creen que serán los grandes perdedores de esta reforma. Será un revés para todos los trabajadores, es obvio, perderemos dinero. Es un nuevo ataque del gobierno a los trabajadores. Estamos muy preocupados por la precarización de nuestro oficio y por la jubilación, es decir, si llegamos tras 43 años de trabajo, al final seguiremos trabajando de lo que sea, pues tendremos unos sueldos de miseria. Los sindicatos reclaman ajustes solidarios, más empleo y subidas salariales, mientras que la reforma propone la unificación de los distintos regímenes de pensiones y un cálculo mediante un sistema de puntos. Las manifestaciones de la semana pasada se vieron empañadas por la violencia y este martes hubo algún incidente menor al norte de Francia en la ciudad de Lille.